Esta información con fecha del 16 de julio de 2019 está dirigida a toda persona que labore, fraccione, comercialice, reparta y transporte productos alimenticios o materias primas dentro de la provincia de Córdoba, deberá capacitarse y aprobar un examen final para poder obtener el carnet de manipulador que exige el Código Alimentario Argentino Ley 18.284. Este carnet tendrá una duración de tres años y validez en todo el territorio nacional. El curso se realizará los días 13, 14 y 15 de agosto de 19 a 22 horas. Se dictará en la localidad de San Antonio de Litín en instalaciones del ZUM municipal. Previa inscripción en la municipalidad en horario administrativo con fotocopia de DNI y un costo de 450 pesos. Modalidad de curso barra taller cupos limitados.